¡Carolina! ¡Carolina! Sí, mi amor. ¿Qué me dijiste recién? ¡Recién! Que anoche me hiciste muy feliz. Pero que te volviste loca anoche. Loca me dejaste vos después de todo lo que pasó anoche. ¿Pero qué pasó si no pasó nada? ¿Cómo nada? Adrián, ¿qué estás diciendo? Anoche pasó de todo. ¿De qué estás hablando? Pasó de todo, mi amor. Estabas... Estabas hecho un loco, Adrián. ¿Cómo no te acordás? Estabas tan salvaje, mi amor, y tan dulce. Pará. Con tanta energía. ¿Cómo no te acordás? No, esto no puede ser porque... Estoy cansadísimo yo. ¡Ay, mi cabeza! Es comprensible, mi amor. Con todo lo que pasó no podés estar de otra manera. No, no, no. Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. No seas modesto, Adrián. Pero no me acuerdo de nada. Y si es como para perder la memoria, los sentidos... No, no, no me toques, no me toques. Si me amas, Adrián. ¿Eh? Si me necesitas tanto como yo a vos. Esto es una locura. Sí. Es capaz de haber hecho una locura. Adrián estaba muy mal. Si le pasa algo, la única culpable voy a hacer yo. Y no me lo voy a perdonar nunca. No pude haber hecho el amor con vos. Ay, mi vida, ¿qué vas a decir? No, no. ¿Qué vas a decir? ¿Que nos despertamos desnudos en la misma cama por casualidad? No. Adrián, ¿qué te pasa? A ver, ¿de qué tenés miedo? ¿De no poder cumplir con todas las promesas que me hiciste? Estoy demasiado. No estoy acostumbrado. Los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Ay, ¿por qué? Y vos, mi amor, dijiste que me amás. Sí. Ay. Me voy. ¿A dónde vas? Me voy. ¿Qué le voy a decir a Pato? ¿Qué le vas a decir? La verdad. ¿Qué verdad, por Dios? Que nos amamos, Adrián. Ay. Que nunca dejaste de quererme. Eso le vas a decir. Bueno, hay que llamar a la policía y a los hospitales. No, no, Pato. Pará un poquito. Me parece que estás exagerando, eh. Hay que llamar a los cabarets, a los saunas, a los lagos de Palermo. A todos lados. Es una broma, che. Adrián es incapaz de hacer una cosa así, Pato. Sí lo hiciste, Adrián. Lo hicimos. Y no me arrepiento de nada. Estuviste bárbaro, Adrián. Te lo juro. Te sentí más cerca que nunca. Claro. Yo... Por favor, por favor. Te lo juro. Te lo juro. Claro. Fue una tonta, ¿no? Cómo me ilusionaste. No, no quise lastimarte. ¿No? No, no quise lastimarte. Por Dios. Adrián, escúchame. No, no, no. Escúchame. Basta, basta, basta. Gracias a lo que pasó, yo recuperé las ganas de vivir. Carolina. Estoy enamorado de Pato. Decí lo que quieras. Estoy enamorado. Decí lo que quieras. Acá lo que importan son los hechos. Volví a ser tuya, mi amor. Y vos volviste a ser mío. No. No, no. 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 No, no. I lo que hacer de sol y dentro ¿No? Música Ocupado Tranquila, tranquila Hierba mala nunca muere Julián Es una broma, una broma Pato, seguro que está con los chicos Llámalo de nuevo Es un tarado ¿Vos podés creer que se creyó todo lo que le dije? No, todo Pero no pasó nada, nada Nada de nada Mi bebito durmió toda la noche como un angelito Dios, qué tontito es Caro, no se te está haciendo la mano Perdón Esto recién empieza ¿Y ahora qué pensás hacer? ¿Ahora? Ahora lo voy a perseguir Adrián se va a arrepentir de haber nacido Te lo juro Yo lo conozco mucho No te imaginas lo desesperado que debe estar Estoy desesperado Me quiero matar Mataste de una vez Siempre amenazás y nunca te matás, loco No tendrías que haber tomado Ese es el asunto No tendrías que haber nacido Ese es el asunto Pero cómo fuiste a lo de Carolina No grites, que se me parte la cabeza Ah, por lo que te va a durar entera Chicos Ustedes dos me tienen que ayudar, por favor Yo no estoy Yo tengo muchas cosas que hacer Ustedes saben muy bien que yo sin rato me muero, no soy nada Me moriste Todos lo estamos esperando, Adrián Yo mucho no tuve que ver en el asunto Pobrecito, pobrecito, lo violaron al nene Hay que hacer la denuncia ¿Te puedes saber para qué carajo fuiste a esa casa? Pato me mandó Ah, o sea Que Pato te llevó a vos Para que vos sin Carolina No, no, no exactamente Me mandó para que dé la cara con Carolina Y vos le diste algo más que a la cara, ¿no papá? Siempre tan generosa, Adrián Sí, pero Por favor, no te vuelvas Esa, esa, esa Es Pato No, ¿quién es? Atendé Déjate de joder Dale la pastilla a este tipo que está mal de la cabeza Hola Soy yo, Diego Pato ¿Quién? Pato Pato ¿Sos vos? Sí, Diego, soy Pato ¿No me escuchás? Pato La, la mismísima Pato Así que vos, Pato ¿Qué? ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Qué Adrián? Ah, el mismísimo Adrián Sí Epa Eh, qué boquita que tenemos hoy a la mañana Estamos un poquito nerviosas Diego, Adrián está ahí Estar, lo que se dice estar es una palabra muy amplia A ver, ¿para qué te puedo decir? A ver, Fabián Fabián quiere hablar con vos un momentito Te mando un beso, cariño Adiós Chao Vení, atendé Atendé Pato La mismísima Pato Bueno, no me grites Adrián El mismísimo Adrián El mismísimo Adrián Hola ¡Hola! Hola Yo voy para allá Inconsciente Inmaduro Cobarde Idiota Como me quieran Bueno Listo Ya está Ya me descargué Me voy Tengo muchas cosas que hacer Chao Muchas gracias por dejarme con este barro Ay, entonces decime ¿Qué hago? ¿Cómo el acaro? ¿Qué le digo? La verdad ¿Qué le vas a decir? Porque si esa mina va y se lo dice a ella No, no Por Dios, Pato Debe estar enojadísima Debe tener una bronca impresionante Pero claro Si vos le metiste en los cuernos ¡No! Sí Cuando me lea me mates Yo sé lo que te... ¡Ay, qué señor! ¡No le abras! No le abras No, por favor Juan, hazlo aquí Qué mal que estás, hermano Dios mío Hola Hola ¿Cómo vas? Adrián, ¿está acá? Ahí está Ay, mi amor Mi amor, mi amor ¿Cómo te extrañé? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te extrañé, amor? No te extrañé mucho Muy bien, Liguito Ana, Ana, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola No me hizo más Bueno, bueno Se complicó un poquito ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde estuviste toda la noche? Habla, Adrián ¡Habla! No tengo tiempo Podemos entrar Ventear a por su dejante, boludez Para vos era una boludez Para mí no es ninguna boludez Chiquilina, ¿querés? Chiquilina, a ver ¿Qué más tenés para decirme? Bueno Me parece que con vos no se puede hablar Me tratás de tarada Chiquilina tarada A ver, ¿qué más? Mira, el que tendría que estar enojado Soy yo Hay un hombre en tu casa Por si no lo sabías Sos un machista Lo único que falta Es que me controles ¡Sos mi novia! Pero no soy un objeto Yo quiero trabajar, Fabián Esto es importante, ¿sabés? Mi trabajo también es importante Claro ¿Querés que dependa de vos, no? Que no tenga vida propia Mira, los derechos de la mujer Mejor defenderlos en otra oportunidad Estás acabando con mi paciencia Vos con la mira terminaste hace rato Esta vez no voy a estar en la casa Ya vas a venir a buscarme, ¿eh? Esperá sentado Porque parado te vas a calmar Dos cafés Then comes the time Hola Hola ¿Cómo estás? Te vine a pagar esto de tu guía Bueno A ver, ¿cuándo? Sí Ven, perdón Ah Sí 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 Sí, no, no Quería saber si eras de verdad Nada más Bueno Hasta luego Nos vemos Chao Muy rico los cafés Te need a woman You've got to know As strong as we And the rich care for Slave to love Oh Slave to love You're running with me Don't touch the ground With the rest of his heart Yeah Contame Contame, mi amor ¿Qué? ¿Dónde pasaste la noche? Adri Yo te voy a entender Lo importante es que no charlemos Que haya diálogo, mi amor ¿Te vas a enojar, Matito? No No, Adri No me voy a enojar Sea lo que sea No me voy a enojar Lo importante es que me digas la verdad Es que... Confía en mí, Adri Yo te amo A pesar de todo Yo te amo Estrema Patito No quisiera que lo tomes a mano Adrián Pato Ya hubo muchas mentiras entre nosotros Yo lo que te pido es que seas sincero conmigo Que no me ocultes nada Una mentira llevó a la otra Y eso fueron las causas de nuestros problemas, mi amor Pasé la noche con Carolina ¿Cómo que pasaste la noche con Carolina? ¿Dormiste con ella? Sí ¿Y si hubiera el amor? Ah Bien Era eso No decís nada No Pero que no No ¿Lo trajás? No Qué comprensión, mi amor Sabía, pero no es tan así Como yo... ¡Adiós! 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 ¡Te voy a matar, Adrián! ¡Sos una basura! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a cortar pedacito por pedacito! ¡Me escuchaste! ¡No, no, no! Patito ¡No me coges! ¡Adiós! ¡Degenerado! ¡Quédate con esa estúpida! ¡A mí no me ves nunca más! ¡No, no, no! ¡Date con esa estúpida! ¡Date con esa estúpida! ¡Ay, pimienta! ¡No me hagas detrás! ¡Ve idea! Gracias, Suchineri ¡Ah! ¡Pero miren quién está acá! ¿Cómo se olvidaron de los amigos, eh? Seguro que necesitas algo. Me quedo en el auto. No te dije, yo sabía. A Chineli nunca se equivoca, pibe. Dale, dale. Dame una mano, dale. Sí, sí. Por esta vez no voy a ser rencoroso. Pero no, no, no. Se portaron mal conmigo, ¿eh? Pará que me voy a limpiar un poco. ¿Y tus primos, che? ¿Siempre con quilombo? ¿Y qué quilombo? No son capaces de hacer una visita, che. Ahora voy, ¿pero sabés por qué? Porque no tengo nada que hacer. Si no, minga que iba a ir. ¿Qué te pasa vos, pibe? ¿Qué? No, no. Contale a Chineli. Ah, ok. Me acabo de cruzar con una mina. Es espectacular. No sabés, una carita, una. Tenía un... Ah, no sabés. Uy, mamita, ¿y qué pasó? Ah. Decime, pibe. ¿Vos sos trolo? No, pero qué sé yo, ¿viste? Ay, no me digas que no te la transaste por tu novia. Eh, Gach, uno que es... Uno, viste, uno está... Pero, Fabiancito, vos tenés mucho que aprender de mí todavía. La mina está para bajar de la caña, papá. Haceme caso. Hacéle caso a Adalgo a Chineli, que de esto sabe un montón. ¿Te parece, Ada? Espera, espera, Pat, no te podés ir así. Ya está decidido. Bueno, pero contame qué pasó, por lo menos. ¿Por qué no se lo preguntás a tu hermano? Mamá, ¿vos no vas a decir nada? No, Barbarita, sino después dicen que yo me meto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Pato se va? ¿Cómo? ¿Pero cómo que te vas? Sí, Adrián y yo terminamos. Pero no, no puede ser. Sí, puede ser. ¿O acaso no la escuchaste a la chica? ¿Pero qué pasó? Dejala, Andrés, no te metas. Patricia sabe lo que hace. Por supuesto que sé lo que hago. Yo siempre dije, Patricia, que eras muy inteligente. Bueno, por lo menos déjame que te alcance hasta donde vas. No, gracias. Pero ¿dónde vas a ir a vivir? Dejala, Andrés, te repito. Ella es muy independiente. Muchas gracias por todo, Marta. Oh, de nada, Patricia. Es lo menos que se merecía mi hijo que yo hiciera por él. Todo lo que hice. Y eso fue lo que pasó. No me detengo a ocultarle nada, a decirle nada. Yo la quiero. No la puedo perder. Y bueno, pero entonces no te rindas, Adrián. Pensé en algo para reconquistarla, no sé. Es tarde. No, Adrián, ¿cómo va a ser tarde si Pato te quiere? Pero vos también reconocés que lo tuyo fue... Pues sin darme cuenta, Ceci. Sí, igualmente, Adrián. ¿Qué hago? Ustedes tienen que hablar, Adrián. No sé. ¿Por qué no la llevas a algún lugar lindo? ¿Eh? Anda a buscarla con el auto. Sí, el Golden siempre fue muy importante para ustedes. Una vez los ayudó a escaparse, ¿no? Y ahora, ¿por qué no los puede ayudar a reconciliarse también? Acá, cuando éste no quiere arrancar, no arranca. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Pará, pibe. Soy mecánico, ¿no adivino? Qué cagada. Anda, pibe. Si por lo menos te hubiera levantado a la mina esa, vaya y pase. Encima con lo que me contaste de tu novia. Se te retoba. Vos vas al pie y te somete. Te la sé como hace a Chineli, chabón. Que no le perdona la vida a ninguna mina. Permetete un poco de placer, flaco. Bueno, pero si es Valencia entera. Pero, pero escuchame. Tu novia. Tu novia tiene viviendo un tipo en la casa. Despertate, querido. Haceme caso. Metele los cuernos vos primero. Por la duda, ¿viste? No sea cosa que el nodor cuse a vos. Hola, sí, buenos días. Llamo para hacer una reserva. Una mesa para dos personas, sí. Sí, sí, para esta noche. Bueno, bárbaro. Está bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Pero qué sorpresa, mi amor. Hola, mi amor. Si sabías que yo venía, amor. Bueno, pero no sabía lo de la cena. Ay, ¿qué te parece la idea? ¿Te gusta? Me encanta. Ahí voy a estar. ¿Cómo me querés de smocking, de corbata o de pollera? No, mi amor, no tiene nada que ver que vos vayas. ¿Y quién va a ir? Adrián. Si a vos no te basta con Carolina, ¿también querés a mi novia? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? No, porque este con esa cara no le perdona la vida a nadie. A ver, ¿por qué? ¿No iban a cenar juntos? Ay, mi amor, pero Eli, pato, ¿qué habías pensado? A ver. Ah, no, no, eso. No, había pensado que nosotros dos podríamos ir a dar una vuelta hoy a la noche con el auto. No, no, esta noche con el auto no va a poder ser porque el auto lo va a usar Adrián. Lo tiene que llevar a él. Pues este tipo en esas condiciones no puede ni manejar un triciclo. Esto hay que desarmarlo todo, viejo. Mirá, venite después y vemos. Esto está carbonizado, qué sé yo. Tienes razón, Achinelli. Claro que tengo razón. Si ustedes con este auto me tienen los bolos... Estoy hablando de las mujeres. Es como decís vos. Son todas iguales. Ah, hay que ir al frente. No te toman por lógico. Y yo me trazo a la primera que se me cruce por el camino. Ese es mi pollo, viejo. No, no, no. No, no, no. No, 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 espérame un cachito. No, 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 no. ¿Qué crees? ¿Que me agarre un infarto? Que mi compañía se quede singerente, que quiebre eso es lo que estás buscando. No te conozco. Pero qué mejor oportunidad para conocerlo que esto. ¿Quién te dijo que quiero conocerte? Olfato, intuición. Bueno, soy un buen tipo, algo de pinta tengo. Las mujeres me persiguen, soy humilde, trabajador, sincero, honesto, no caprichoso. Amable, afectuoso, sensible, sincero, de buena familia. María, ¿por qué no me das tu número de teléfono y te sigo contando mis virtudes? Disculpame, no puedo. ¿Tenés novio? ¿Tenés papá? ¿Tenés un novio que es como un papá? ¿Tenés un papá que es como un novio? No. ¿Marido, amante, simpatía, compañero, correligionario? No, nada. ¿Nada? Nada. Nada, de nada, de nada, lo que se dice nada. Nada. ¿Pero qué les pasa a los hombres? Pero puede ser posible. Yo me encargo de todo. Dame tu teléfono. No. Mejor no, es muy caro. Dame tu número. No. No quiero tener problemas en casa. Hagamos una cosa. Hagamos errores. Yo te doy el mío. El particular, en la oficina, no, porque siempre lo ocupaba. Me llamás por teléfono, charlamos y arreglamos todo, ¿ok? ¿Qué haces acá? Pasaba. ¿Cómo salís a la calle así vestida? ¿Te volviste loca? ¿Qué querés? ¿Que todo el mundo diga que a Chineli tiene una hermana torranta? Se usa. Pero a mí me importa un bledo que se use. ¿Qué querés? ¿Que me agarre a piña con todos los babosos que te miran? ¿Por mirar? Sí, por mirar. Ah, ¿entonces si toca? ¡Ja, ja! Si toca. Les agarro el cogote y se lo retuerzo. Lo mato al que te toca. Tomá. Tomá. Tomáte un taxi y anda a cambiarte ya. Anda. Está bien. Sí, claro que está bien. Claro, muy bien está. Claro, ahora quieren libertad de los chicos. A la hermana de Chineli no la toca a nadie. Y encima te lo dijo, no tiene vergüenza. No se puede confiar en ningún hombre. Son todos iguales. ¿Alguien es el peor? Son unos mentirosos. Es una porquería. Unos traidores. Hola, chicas. ¿Cómo les va? ¿Vos? ¿Vos también sos un hombre como los demás? Sí, sí, como los demás. Soy un hombre. ¿Qué no me da ese saco? Sí, sí, es lo que estábamos diciendo. Son todos iguales. Todos cortados por la misma tijera. ¿Pero qué quieren? ¿Qué pretenden de nosotras? Arruinarnos la vida. ¿Tenernos sometidas? ¿Engañarnos con la primera que se les cruza? Claro, y después venir a contarnos como si fuese una hazaña. ¿Pero de qué están hechos? No tienen corazón. ¿Pero yo qué les hice? ¡Ser hombre! ¿Pero quién las entiende a ustedes? Cuando decía que no era hombre, porque no era hombre. Ahora que digo que soy hombre, porque soy hombre. Al fin y al cabo, las mujeres son todas unas... ¿Qué? Iguales. Son todas iguales. Ajá. ¿Y? ¿A dónde las llevaste? A la de las chicas. ¿Te dijo algo? Ah, no me dijo nada. Yo seguro que Adrián se mandó una hasta por acá, por lo menos. Dejá, papi. ¡Barbil! Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Qué raro vos por acá. ¿Por qué raro? A lo mejor ahora me empezás a ver mucho más seguido. Para, ¿vos qué sabés de Adrián y de Pato? ¿Yo? Yo no sé nada. ¿Por? ¿Vos sabés lo que pasó? Se pelearon. ¿Se pelearon? Bueno, ¿y por qué no se lo preguntas a Adrián? Porque te lo estoy preguntando a vos y me lo vas a contestar. No te pongas mal. Te lo voy a contestar. ¿Sabés qué pasa? Adrián nunca dejó de quererme. Y anoche me lo demostró muy claramente. Sí. Nos amamos. ¡Marta! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Yo sabía que tarde o temprano esto tenía que suceder. Por fin Adrián volvió a ser el que era. Y esto hay que festejarlo. ¿La ayudo, Marta? ¿Cómo que no ande el auto? Pero es que es chinelita esta noche. Bueno, hay que avisarle a Adrián entonces. Sí, ¿para qué lo llamo? No, Adrián no está. Bueno, ¿le podés avisar que cuando llegue me llame? Sí, pero no creo que pueda llamarte. Adriancito tiene que estudiar. No tiene tiempo para perder. Chao, Diego. Hasta luego. Tenés que separarlo de los primos. Por culpa de ellos estuvimos a punto de perderlo. Confía en mí, Marta. Adrián se va a separar de todo lo que lo aleje de mí. Un día de estos, le voy a tirar a mi tía de cabeza el inodoro para que se la lleve el agua. Por mí no se preocupen. Yo me voy. Ay, gracias, Julián. Después de todo lo que te dijimos. ¿Y a dónde vas a ir? No sé, ya me voy a arreglar. Viste cómo se preocupa por vos, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa? ¿Supiste algo de Adrián? Eh, no quisiera que te tengas que ir por mi culpa, Julián. ¿Pato? Eh, ¿por qué no te venís a casa? Total, esto va a ser por unos días. Está cerca de las chicas. Julián no se tiene que ir. ¿Se puede saber qué pasa? Me peleé con Adrián. Yo me peleé con Fabián. ¿Por qué? Porque es un machista, un celoso. Como todos. Che, che, otra vez con la cenata de los hombres, machismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Dejalo, si es un hombre. Hola. ¿Dónde está Pato? Juntos a sus cosas y se fue. ¿Cómo? Mi amor. Oh, Dios. Hola, Adri. Hola. ¿Sabés cómo te extrañé? Oh, qué lindo verlos así a los dos. Juntos, digo. Qué suerte, Adrián, que decidiste volver a ser el que eras. Chiquitito de mamá, como te quiero de nuevo. Se llama Adrián, decíle que me fui a África. Pobre de vos que le digas la verdad, Julián, ¿eh? No te conviene, Julián, ¿eh? Te lo decimos por tu bien. Siempre y cuando quieras seguir vivo. Cuánta ternura para mí. Decime dónde está Pato. No tú lo mereces. Bueno, se fue a la casa de las chicas. Hola. Adrián, qué suerte que llamaste. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a Pato? ¿Por qué no te morís? Escuchame, Evelyn. Soy Millie. Me das asco, Adrián, porque yo no te matás. Eso, Adrián, me tenés repodrido. Julián, ¿qué le decís? ¿Puede ser que este tipo no nos dé un descanso? No. Es asombrosa la capacidad que tiene para salir y meterse en un quilombo instantáneamente. Mirá quién habla. Esa mira no va a llamar, ¿eh? Soy Fabián. ¿Quién habla? Andrea, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Es que no puedo hablar mucho. Mi hermano está por llegar y si se entera que te conocí, me mata. Bueno, ¿y cuándo podemos darnos? Mirá, creo que mañana. Pero no te aseguro nada, ¿eh? Bueno, está bien, quedamos así. Espero que puedas ir. Tengo muchas ganas de verte. Chao. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Viene de amor? ¿Otro bardo para mí? Pero yo me pregunto, ¿qué hice yo para tener dos primos tan seductores? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa, tonta? Si a Adrián y yo le damos cosas del abuelo que vos no supiste derar. Primos tenían que ser. Lo mío es más grave. Fabián no te metió a los cuernos. Eso espero. ¿Quién es? Yo, Adrián. Que no entre, que no entre. Déjeme entrar. Vení, Pato, vení para adentro vos. Sí, anda. ¿Qué querés, Adrián? Vengo a buscar a Pato. ¿Pato no está? Pato. Vino hasta mañana y se fue sin decir a dónde, Adrián. Ok, chica, yo sé muy bien que ustedes saben dónde está Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Así que díganle que necesito hablar con ella. Espera un poquito, espera un poquito, por favor. Que me dé una oportunidad, la necesito. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Yo la voy a venir a buscar esta noche, a las 10 de la noche más o menos, por el Golden Rocker, hacer una mesa. ¿Le pueden avisar? Les agradezco mucho. Díganle que la quiero. No, 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 no te lo voy a poder hacer, ché. Tengo que comprar un repuesto. No, 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 no me podés decir esto, Chinelli. Lo necesito para mañana en la tarde. ¿Te arreglaste con tu novia? No. ¿Vos sabés que vos me diste suerte? No. Sí, cuando salí de acá, me crucé con la menita de la que te hablé. Ah, ¿es del barrio? Es una flor de atorranta, entonces. Sí, seguro la tengo que conocer. A Chinelli las probó todas. Me dijo que tiene problemas en la casa. ¿Y vos le creíste? No, creerle, qué sé yo. Me dijo que tenía un hermano cuida, no sé si creerle. No, qué hermano ni hermano. Debe ser un fato. Si las conoceré yo, dale con un caño. Esa quiere guerra, Fabián. ¿Me parece? Mirá que aparenta ser una mina tranquilita, nada extraño. El viejo truco. Avivate, pibe. Te quiere enganchar. Haceme caso. A Chinelli nunca se equivoca. Dale. ¿Pero cómo se lo vas a decir así? Bueno, vamos a decirte que dijera la verdad. Pero no de esa manera. No te podés mandar como un kamikaze. No sabés decir la verdad. No sabés mentir. Soy un desastre, ¿no? Peor que eso. No existís. ¿Sabés que sos un cornalito? Un alga marina. Ah, tú eres idiota. Pero no sé cómo, Pato te quiere igual. Así que ahora cuando venga Fabián, que fue a buscar el auto a lo de Chinelli, la vas a ir a buscar. No hay auto esta mañana. Uy, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? Pato me está esperando. Tomate un taxi y listo. Pero hace una bien, Adrián. No sé qué hacer. ¿Por qué no le das una oportunidad? No se lo merece. Va a volver a sufrir, Julián. Ahora no está sufriendo. Yo que vos no iría, Pato. Ni yo. Ni yo. Yo sí. Yo también. Porque lo quiero. Y aparte hay cosas que tengo que aclarar. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde voy a buscar un taxi? Gracias por ver el video. Es inútil que siga esperando. Pato. Yo sé, Evelyn. Tenían razón, me volvió a fallar. Si llega a aparecer, me dicen que me fui a la África. Para siempre. Algo le pasó. Siempre le pasa algo. Él tiene derecho a hacer esto. Insisto, para mí... Te borró. Alguien no cambia más. You've got to move it. You've got to move it, move it, move it to the deep, deep river. Tell it to you. Chinelli. 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 Ahí voy a estar, pero me extraña, Fabián. ¿Alguna vez Adalvo a Chinelli te falló? Y bueno, viejo, entonces qué pasa. Bueno, después nos vemos. Son jóvenes. A Chinelli nos está dejando el auto como nuevo. Pensar que este va a ser el último desayuno que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque cuando se entere Evelyn de lo que estás haciendo te va a matar. Y Adrián está vivo de casualidad. ¿Sabes qué? Le voy a decir a Andrea. Andrea, mi chica, la ubicás, ¿no? Te voy a decir que te presento una amiga, porque me parece que lo tuyo es envidia. No, lo mío no es envidia, es pánico. Hay tantos quilombos que no me quiero contagiar. Ya tengo bastante con Cecilia, ¿no te parece? ¿Y vos qué harías si un tipo va a vivir en la casa de Cecilia y encima se enoja porque vos la controlás? Bueno, si se quieren, si se respetan y encima me la cuida, ¿qué más quiero? Anda, hermano, anda, divertite. Con Andrea cuídate y que Dios te bendiga. Chao, Diego. Chao, Ricardo. Estás guapísimo, ¿no? Una pinturita con este auto la dejas loca. Bueno, ¿cuánto te debo? No, a chinelli de gamba. Anda, anda, después pasá por el taller, ahora la guita la vas a necesitar. Bueno, quédate verla, cuando la vea te vas a querer matar, no sabés lo que es. Yo no puedo vivir sin pato. No puedo. ¿Y Carolina? Ay, Carolina. Anda pensando cómo vas a hacer para zafar de ella, ¿eh? No te la vas a quitar de encima tan fácilmente. Yo lo único que quiero pensar es la manera de convencer a pato para que me perdone y se olvide de esta pesadilla. Hoy mismo hablo con Carolina y aclaro todo. La torranta es del barrio, así que no me haga quedar mal, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Qué de...? No sabés cómo le voy a dar. No sabés cómo... Esa nena en su vida se va a olvidar de quién es Fabián Conejo. Nada de engancharse, ¿eh? A usarla y chao. Bueno, hasta luego. ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? Quédate a verla. No, no puedo. Tengo problemas con mi hermanita. ¿Qué te pasa? Me vuelve loco. Me la paso corriendo atrás de ella. Cortita. Tener a Cortita con la hermana no se jode. Sí, pero no la quiere entender. Lástico, viejo. ¿Sos el hermano o qué sos? Sí, tenés razón. Soy el hermano. Y si no me hace caso... ¡Lástico, viejo! Chao, Fabi. Gracias. No, 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 no. Es una suerte que hayas venido y... Vamos a cortarla. Vamos a cortarla. Por favor. Ya es momento que aclaremos todo. Yo también necesito hablar con vos. Me parece muy bien. Sí, plate. No, está bien. Estoy asustada, Adrián. Tengo miedo, te lo digo de verdad. Ok, 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 ok. Adrián. Anoche no nos cuidamos. No nos cuidamos. ¿Qué pasa si estoy embarazada? ¿Cómo que estás embarazada? Bueno...